¿Qué motiva a ti para que me traicionaras? No es lo que piensas, solo es mi amigo. No, no quiero escuchar nada de ti. ¿Sabes qué? De aquí para adelante cada quien por su camino. ¿Por qué no entiendes que ya no quiero estar contigo? Ahora vete, si fuiste tu lado del error, no quiero verte. No vengas arrepentida, suplicando de rodillas mi perdón. No se te olvidaron, eso es que quiero que me des, si has oído. Me traicionaste, me engañaste, sin motivo. Yo me doy cuenta que tú fuiste un error. Ya no me llames, para ser sincero, ya no quiero estar contigo. Me vale madre lo que hagas en tu camino. De pa' adelante, cada quien por su camino. ¿Y por qué no entiendes que hiciste tu lado del error? Y puro domador, chiquitita. Y esto es Avanza Music. Se te olvidaron, eso es que quiero que me des, si has oído. Me traicionaste, me engañaste, sin motivo. Yo me doy cuenta que tú fuiste un error. Brian, quiero hablar contigo, no me cuelgues. Ya no me llames, entiende, ya no quiero estar contigo. Ya no me llames, pa' ser sincero, ya no quiero estar contigo. Me vale madre lo que hagas en tu camino. De pa' adelante. Cada quien por su camino. 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 Todo lo que hagas en tu camino. Gracias. Cada quien por su camino.